Tomamos contacto con el papá de Guadalupe, Eric Lucero, para saber su apreciación sobre esta novedad que se incorpora ahora a la causa. Eric, como siempre, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Eric, esta novedad se suma al día de hoy, en esta semana, dos nuevos testigos que estarían incorporando datos a lo que es esta intensa búsqueda a tres años de su desaparición de Guadalupe. Sí, sí, si bien hay dos nuevos testimonios de dos personalmente, la verdad que estamos a la expectativa de lo que puedan haber declarado, porque la verdad que uno siempre se ilusiona, uno siempre la fe la tiene constante, pero la verdad que uno quiere que esto por ahí se termine y que obviamente si alguno de los declarantes pudiera tener algo certero sobre la desaparición de mi hija. Eric, al día de hoy surgió algún dato importante en lo que ha sido la investigación que en su momento impulsó la justicia provincial, luego tomó intervención de la justicia federal, ¿alguna novedad donde usted diga o la familia diga, bueno, si se hizo todo lo que se tenía que hacer y todavía no hay novedades o estamos en un momento de nada directamente, de que no se aporta nada o no hay nada nuevo que pueda, en este caso, dar cuenta y lograr lo que todos esperamos, ¿no?, que aparezca Guadalupe, sana y salva. La verdad que no, la verdad que es doloroso, pero la realidad es esta, ¿no?, que a esta altura pasaron más de tres años y seguimos igual, estamos igual que al principio, no tenemos nada y la verdad que eso es muy doloroso, o sea, es muy doloroso porque vuelvo a lo mismo. Yo siempre por ahí comparo los casos con el caso de Loan y la verdad que yo, además de que aún ninguno de los dos no ha aparecido, siempre digo que a los siete días de la desaparición de Loan ya tenían tres o cuatro detenidas y acá no hay nada, lamentablemente acá no hay nada y lamentablemente no tenemos nada y es lo más difícil, no es lo que más cuesta, entender que no hay nada. Eric, uno ve la situación, la búsqueda de Loan, la cobertura de los medios nacionales, la gente pidiendo de que los medios no se vayan de corrientes para meter presión a las instituciones, ya sea justicia, a los cuadros políticos, para que haya definiciones. Una situación similar se vivió cuando fueron los primeros meses de la búsqueda intensa de Guadalupe, inclusive, bueno, muchas instituciones a nivel nacional que llegaron, que brindaron su respaldo, usted también viajando a Buenos Aires, buscando apoyo, y en ese sentido, hoy, ¿ese apoyo sigue estando? La verdad que, a ver, ¿cómo te explico? Hay, a ver, de parte de la provincia, hoy ya arrancaste, y parte de la provincia no hay apoyo, o sea, a ver, de parte del gobierno anterior no hay apoyo, de parte, por ejemplo, los medios nacionales siempre que pudieron ayudar, ¿sí? Hoy por hoy, en el caso de mi hija, son pocos los que se comunican, o los que tratan de seguir manteniendo visible el caso. Ahora, los medios locales, bueno, normalmente llaman, ¿sí? Los medios locales normalmente llaman, normalmente están al pendiente, normalmente, normalmente es bueno, porque mantenés simplemente firme la visibilización de la causa de mi hija. Pero, además, allá de todo eso, creo que en el caso de Luan, los medios ayudaron un montón, ¿sí? Ayudaron muchísimo. Y la verdad que, por un lado es lindo, porque encontraron unas zapatillas, encontraron algunas cosas, ¿sí? Fueron que acá en el caso de mi hija, por eso yo por ahí comparo y digo, muchos me comparan en el caso de mi hija con el caso de Luan, como que son parecidos. No, no hay, no hay muchas similitudes, ¿sí? Porque, lamentablemente, nosotros, como te dije hace rato, no tenemos nada. Claro, porque en el momento, disculpe, Erick, que lo interrumpa, en el momento que desaparece Guadalupe, ni un indicio, ni siquiera un pequeño indicio de qué podría haber pasado. Y esa falta de indicios, de alguna prueba, algún elemento que direccione la búsqueda, todavía continúa, no hay nada. No hay nada, totalmente, como bien lo decía, la verdad que no hay un indicio de qué puede haber pasado. Y eso, como te dije hace rato, es lo que más duele y es lo que más pesa. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo puedes decir? O sea, me estás diciendo que literalmente a mi hija se labró la tierra. No, no. No, porque lamentablemente te pones en este pensamiento, te pones en eso, porque es increíble que no haya habido nada, o sea, no haya nada. Erick, ¿tuvieron acceso a lo que declararon estos dos nuevos testigos que se suman a la causa? No aún, la verdad que nosotros, bueno, somos que desde antes con el abogado y todavía no hemos tenido el acceso, porque calculo que todavía no han subido a la plataforma donde se suben todas las declaraciones o lo que vaya surgiendo, y por eso todavía no lo hemos podido ver. Claro, porque algunos trascendidos periodísticos indicaban como que estos testigos declararon de que la vieron a Guadalupe en tránsito por la ciudad de Río Cuarto, pero son trascendidos, no hay fuente oficial todavía. No, a ver, no te puedo decir algo que aún no he leído, o que no haya visto, porque realmente no he visto aún las declaraciones, entonces no te puedo decir algo que no es. Espero que los que digan de que la vieron en algún lado, que tengan seguridad de lo que dice. Erick, muchísimas gracias por su tiempo, y bueno, como siempre, deseándole toda la fuerza del mundo y deseándole lo mejor para que, bueno, toda la provincia, un día, y ojalá sea pronto, diga y digamos en conjunto, apareció Guadalupe, está sana y salva. Muchísimas gracias también a ustedes por el espacio que, como te decía recién, que nos permiten a las familias para poder seguir manteniendo vivo y visible el caso de mi hija Guadalupe. Así que, a la ciudad también a ustedes, y como bien lo dijiste, esperemos algún día todo esto termine y que podamos decir que Guadalupe no está en casa. Ojalá que sí, esperemos que sí, bueno, hay que ser optimistas y siempre con los brazos en alto, con mucha fuerza y siempre con la esperanza intacta, eso que no se toque nunca. Gracias. Erick, un abrazo grande y a toda la familia a través de su intermedio. Muchas gracias. Allí estaba la palabra de Erick Lucero, el papá de Guadalupe, Belén Lucero, bueno, con esta información y su análisis con respecto a estos dos testigos que se incorporan esta semana a la causa, que dicen tienen información vinculada a su hija Guadalupe Belén Lucero. Recordamos que hay una recompensa vigente de 5 millones de pesos que ha establecido el gobierno nacional desde que ocurrió la desaparición de Guadalupe de 5 millones, y cualquiera que tenga datos certeros o alguna información vinculada para encontrar a Guadalupe, perdón, a Guadalupe precisamente hay que comunicarse rápidamente a la línea directa 134, funciona en todo el país y es muy importante tenerla siempre presente, porque uno no puede saber quizás en algún destello de la vida, en algún momento, donde esté, en cualquier lugar, puede quizás verla a Guadalupe y es importantísimo comunicarse rápidamente con las autoridades.